Cordial saludo. En Urabá el Comité Promotor del Paro levantó la protesta pero siguen las dificultades de orden público. Hay bloqueo en la vía en Chigorodó. Las autoridades aseguran que hay menores de edad lanzando piedras a los carros y cerrando la vía por lo que reclamaron la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esperan sacar a los menores de ese conflicto para retomar el control de la vía y normalizar el tránsito por esta vía principal de Urabá. A la una de la tarde en Hora 13 Noticias les contaremos detalles de lo que pasa en la zona bananera para recuperar el control y la tranquilidad de sus habitantes. Mientras tanto siga conectado con nosotros en www.h13n.com. Los esperamos. Más información www.h13n.com. Los esperamos.